Buenos días Vamos a esperar que terminen las presentaciones Bueno, yo soy Esteban Durón Soy el profesor Esteban Durón Vasco El coordinador y fundador del grupo Para los que no me conocen Veo muchas caras nuevas Muy buenas La indicación es cortita La ruta va a rodear ese cerro Saliendo por aquí A mi mano izquierda El guía va a ser nuestro compañero Felipe Una de las indicaciones bien importantes Aunque las rutas sean sencillas Y que digamos no tienen peligro Ir al frente del guía Por cualquier situación que pudiera ocurrir Que me mareé, me sentí mal Me cansé Entonces no debemos de perder Yo siempre voy al final Entonces el grupo va a ir siempre Entre donde va él Y yo Si voy a hacer pipí Que me voy a salir del sendero Pues alguien te tiene que esperar Sobre todo si no conocen Aquí no hay como perderte Porque está muy sencillo y todo Pero son indicaciones básicas No tiran absolutamente nada de basura Es más si encuentran por ahí Algo que puedan recoger mejor Un senderista nada más En el camino deja sus huellas Y se trae imágenes Ya sea en la cámara O en la memoria No hay que dejar nada Ni traernos Ay que me voy a llevar a esta planta Que me voy a decir No, no, no está bien Los que usan medicamentos Ya se lo tomaron Yo ya me tomé menos sartán Todos llevan agua La caminata tendrá una duración De aproximadamente 3 horas Son 10 kilómetros El paso no es apresurado Nadie va a correr Y cualquier cosa que ustedes sientan O alguna que tengan Pueden con toda confianza No encontramos aquí un lugar Así como muy suave para la fotografía Pero allá hay un lugar muy bonito Entonces alguien de hecho va a detener Ahí vamos a pararnos todos Vamos a sacar la lona Y nos tomamos la foto de uno ¿Por qué les parece? Y luego a partir de ahí Pues cada quien puede Tomando sus fotos Y todo el rollo ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Otra cosa bien importante Cada quien va bajo Su propia responsabilidad Y seguridad Nadie va cuidando a nadie Estamos de acuerdo Y los niños chiquitos Que vienen Pues ya sabemos Que vienen a cargo de un adulto ¿Verdad? Adelante Felipe No Por acá Por acá Cuidado ¿Qué onda? ¿Está bien? Ahí me dicen Donde les gusta Para la foto Pero no muy lejos ¿Por qué se van a ir cargando la manta? ¿Tienes tu mochila abierta? Ah, que traigo la manta Ah, que traigo la manta Ah, que traigo la manta Pero para que subieran Te jodan la manta Ah, es que Todavía tienes Una muchacha pesada Pues eso es lo único que traigo No traigo nada Yo no traigo nada Nada más traigo un tango Pero Pero como por ahí No Pero no nos podemos meternos Allá en la cosa Pero no Aquí Aquí Porque si no Después ya se Se van a ir unos muy enfrente Ajá Sí, yo creo que ahí Porque si nos vamos a adelantar bastante Y unos se van a quedar muy atrás Ah, pues ahí ¿De qué no se trata? ¿Al maquillaje? Ay Sí Sí Aquí la va Aquí Sí 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 Ah, o para allá Para que se vea así Ay Ya quedé fracturado Aquí No 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 Podemos bajar Así En la línea Ahí En la línea Esa En la línea Hay mucho Hay mucho Sollito Porque no lo han cuidado Hay mucho Se regresa De la línea Sí Sí ¿Dónde? Aquí ¿Aquí arriba? Sí, no es mejor arriba Estamos aquí arriba Queda mejor aquí arriba Porque no va a quedar lo verde Cuidado Sí, porque luego ya se vamos a dispersar Aquí ¿Te acuerdas? Lo he mencionado Aquella vez que estábamos oyendo una ballena Pero ya te acuerdas Una vez que venimos ¿Aquí? Se escuchaba así Y hasta la vieron Que me metaba su agüita Sí Ahí va llena de agua Pero yo la vi Pero para el faro Sí Sí Allá sí En el faro Sí Sí le creo Allá sí Allá sí le creo ¿Qué quiere decir? Aquí no le creo Ay, no me creas No, allá sí le creo Pero nadie dijo nada Sí, sí Aquí me estaban tomando fotos Y le dijeron Ya le dije así A ver que A ver que está en el agüita Sí ¿Sabes qué? ¿También dónde? Como para estar acá Por don Álvaro Para aquel lado De repente también ¿Ves? Ahí está No, sí, sí Bueno Ah, bueno Allá sí Allá sí le creo Allá sí le creo ¿Y la lona? Ah, yo creo que la traigo Ah, la lona Las jóvenes se se fue a levantar Ah, aquí la más segura La panoración Ah, aquí se creo Sí Las jóvenes se agachan Las princesas nos quedamos acá abajo Acá arriba Es que nos pusieron Nos pusieron las funciones De Nidapan Oye Se pusieron De Nidapan Porque nos dieron Descuente de la tierra No le entra El bastón Al lado O sea, ya está Cuéntale Felipe Cuéntale A la cuenta De cuatro Una Dos Tres Y cuatro Otra vez Ahora con un relajo Levanten las manos Bastones arriba Ahí va Por favor Ahí está Ahí está ¿Y tú? ¿Cerfi? No 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 No, porque luego se pierde y ni se ve quién se quedó con ella. Ah, bien dura. Y eso está bien. Está muy bien. Y luego se le hicieron hasta para que le metiera un mecánico. Ah, le hice una. Un doblez para meterle un test, un palo. Para eso se la puse. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.